¡Vamos, hola gente! ¡Muchas gracias a todos! ¡Vamos, hoy se festeja la vida! ¡Acabamos! ¡Saltando! ¡Muchas gracias a todos! ¡Vamos, hoy se festeja la vida! ¡Vamos, hoy se festeja la vida! ¡Muchas gracias a todos! ¡Vamos, hoy se festeja la vida! 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 ¡Vamos, hoy se fest ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!